Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer una clase muy corta y muy sencilla. Para quienes no lo saben, esta es la primera experiencia que hacemos con alumnos que recién empiezan el curso. De manera tal que vamos a decir algunas consideraciones muy básicas para que ustedes aprendan que podemos leer a los edificios, leer a los monumentos, que todo edificio tiene un lenguaje que tenemos que aprender a conocer para saber qué nos están diciendo los autores. ¿Por qué un arquitecto elige un estilo neoclásico en lugar de un estilo neogótico? Ahí nos están diciendo muchas cosas, ¿no? Porque el Colegio San José es neogótico, en cambio el Colegio San José de Calasán es neorenacentista, obedece a muchas cuestiones que tienen que ver con las ideas, con las ideologías, ¿no es cierto? Y a vida cuenta que nos acompañan acá dos alumnos de Francia, también tenemos que decir que, como ustedes habrán visto, Buenos Aires y el cementerio de la Recoleta tiene mucha influencia francesa, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver que hay escultores de origen francés y va a haber una arquitectura clasicista, ¿qué tal? También muy influenciada por Francia. Entonces, lo primero que les quiero decir para ustedes que están empezando la primera clase del primer curso que hacen de Historia del Arte, donde poco o nada saben de lo que es la historia de la arquitectura, la historia del arte, bienvenidos porque vamos a empezar de cero. La próxima clase ustedes van a ver Egipto, Mesopotamia, y la última clase vamos a ver arte contemporáneo. De manera tal que en un cuatrimestre vamos a condensar muchos siglos de historia. Y acá vamos a empezar con el cementerio de la Recoleta, ¿por qué razón? Primer razón, porque en un cementerio, que es un invento moderno, aunque a ustedes les pueda parecer antiguos porque son jóvenes, un cementerio público es una invención moderna, es muy reciente, es del siglo XIX, ¿no? De la época de Napoleón. Justamente después de la Revolución Francesa, empieza esa inquietud de que las ciudades tienen que tener un lugar higiénico, un lugar laico, un lugar que respete a la diversidad de credos, donde enterrar a sus muertos. Entonces, los primeros cementerios modernos, como este que están viendo ustedes, ustedes se ubicaban en zonas periféricas de la ciudad. Después la ciudad fue creciendo, y bueno, y lo fue absorbiendo en su trama urbana. Esa es una cuestión que tienen que entender. Por esa razón, visitamos los cementerios, porque es un recinto que está muy limitado, si bien es nuevo, como les decía, ustedes van a ver que a lo largo del siglo XIX, esto lo vamos a ver en la clase número 10, a lo largo del siglo XIX, se suceden los historicismos, de manera tal que progresa mucho la humanidad en cuanto a tecnología, pero no en cuanto a estilística. Entonces, ¿qué hacen los grandes ingenieros del siglo XIX? Copian estilos del pasado. Y con los artistas pasa lo mismo. Ustedes van a ver acá monumentos de orden de influencia egipcia, griega, romana, pero ninguno de ellos, obviamente, es de esa época, sino que son imitaciones propias de la segunda mitad del siglo XIX y, en nuestro caso, de la primera mitad del siglo XX. Por eso nos viene muy bien ir a un cementerio, porque ustedes tienen condensada, resumida, toda la historia del arte universal. Si nosotros tuviéramos que ir al mundo real, al mundo de los vivos, para ver arquitectura gótica, nos tendríamos que trasladar a la patria de ustedes, a Francia. Si tuviéramos que ver arquitectura destacada del barroco a Roma, o a muchos otros lugares también, pero no haríamos a tiempo. ¿Qué tenemos dentro del cementerio de la Recoleta? Tenemos todos los estilos condensados, miniaturizados, jibarizados, en el mismo lugar. Entonces podemos recorrer pocos metros para encontrar un lugar cerca del otro. Esa es la razón por la que venimos al cementerio de la Recoleta.